¿Por qué ingresaba dinero de ciertas municipalidades sin prestarle ningún servicio? Son dineros que yo nunca vi en un servicio que a Chifar le hiciera a estas municipalidades o a estas corporaciones. ¿Y cuál es la deuda actual que tiene la Chifar? La va a terminar de definir la justicia porque tenemos que ver cuáles son las facturas reales. Él sabía absolutamente todo lo que estaba pasando en la Chifar. ¿Por qué ingresaba dinero de ciertas municipalidades? Siempre estarle ningún servicio. Eso siempre me llamó la atención. ¿Cómo qué municipalidad? ¿Te acuerdas? Bueno, la misma Recoleta, ¿qué otra municipalidad? La de Macul, las corporaciones. Son dineros que yo nunca vi en un servicio que a Chifar le hicieras a estas municipalidades o a estas corporaciones. Nunca lo vi. ¿Pero esa plata no era parte de las cuotas? No. Lo más importante es que la gente pueda acceder a medicamentos a precios justos, a bajos precios y que eso llegue a todo Chile. Para el primer semestre del 2021, la Chifar ya había recibido casi 1.600 millones de pesos, según la Contraloría. Pero ese monto no considera cuotas pagadas después de esa fecha como los más de 78 millones en aportes de municipios como son Macul, Zapallar y Villa Alemana, que tampoco habrían sido ingresados en los registros, o los 69 millones de otras cinco municipalidades que no figuran como socios, como son Quilicura, Cunco y Pudahuel. En resumen, son millones que hasta hoy ni la Contraloría ni la Justicia saben cómo se usaron. ¿A usted le consta que esa plata se pagó? Contra están las transferencias ahí. ¿Ustedes eran conscientes de que entraban pagos de municipalidades que no estaban dentro de los registros de Chifar? Estábamos conscientes, pero no teníamos algún documento que lo respaldara. O sea, de alguna manera se sabía que esta plata ingresaba, pero no llegaba a la contabilidad general. Así es, era habitual. Y no tengo cómo comprobarlo, pero sí era habitual. ¿Pero tú lo viste? Sí, sí, porque se cargaban algunos dineros que no sabía de dónde venían. Que hoy día recursos que los municipios lograron acreditar, que transfirieron y no aparecen registrados en ningún elemento de la contabilidad, o es un error, un descuido, o derechamente esos recursos fueron destinados a otras cosas, o derechamente robados de las cuentas de la institución. Ahora, ¿por qué nosotros estamos pidiendo desafiliarnos? Una que los objetivos que en algún momento tuvo la Chifar, que era reducir los costos de los medicamentos, no se está cumpliendo. Y en el caso de los lentes de la óptica comunitaria, los tiempos que ellos tenían con las ópticas que tenían en convenio, eran mucho más largos de entrega que los que pudimos nosotros conseguir. Entre el 2019 y el 2022, Renca pagó más de 86 millones de pesos por el simple derecho a ser miembro de la Chifarb. El de Renca es uno de varios consejos municipales que decide salirse porque comprueba que el gasto no se justifica. Lo mismo pasó con el de Macul, que además comenzó a dudar de cómo se estaban utilizando sus recursos ante la falta de transparencia de la asociación. Eso después de haber desembolsado más de 30 millones de pesos. Por supuesto que generó duda y se hace un acuerdo de consejo, donde dice textual, donde la mantención de la ilustre municipalidad Macul en la Chifarb queda condicionada a una evaluación. Lo que pasó después es que el alcalde no cumplió el acuerdo de consejo. Nunca se hizo una evaluación ni se enviaron los informes. Si se hubiese analizado en el momento correspondiente el perjuicio municipal, podría en este momento no haberse producido. Y eso lamentablemente es abusar de los recursos públicos, porque las personas están generándose expectativas de las cosas, los beneficios municipales y de cómo pueden recibir alguna ayuda, porque sus ingresos familiares son muy bajos. Y estamos hablando de comunas vulnerables. Los alcaldes de Renca y Macul declinan dar entrevistas. Este último dice en un comunicado que entregaron a la Contraloría los antecedentes que muestran cómo han velado por el adecuado uso de recursos municipales. Se complica cuando fuera de toda forma, terminan cobrándote 22 millones de pesos por algo que no ha existido ningún tipo de beneficio. El 22 de septiembre del 2021, el nuevo alcalde de Concon se encuentra con supuestas cuotas impagas a la Chifarb. Eso ocurre justo cuando la asociación estaba a portas de la quiebra. El alcalde logró comprobar que nunca se firmó un decreto de ingreso y al respecto los estatutos de la Chifarb son claros. Para que un municipio sea miembro, debe existir el acuerdo del consejo por escrito y un decreto alcaldicio. Es decir, este cobro que le estaban haciendo no correspondía. Además, hay algo interesante. El directorio de la asociación podría suspender a los asociados de sus derechos societarios cuando existan incumplimientos reiterados a las obligaciones. Entonces, si ya los tres meses de no pago, digamos, o tres veces de no pago, te pueden expulsar porque no lo hicieron. Como sabemos, en el 2021 la Contraloría comienza a investigar a la Chifarb, pero según los informes, esta nunca entrega la información completa de sus ingresos o el uso de sus recursos y no logra acreditar que haya cumplido el fin para el que fue creada. De hecho, el plazo para respaldar todos sus movimientos ya venció sin que entregaran los datos. En esta entrevista de archivo a su presidente, constaría que él estaba informado sobre las finanzas del grupo. Alcalde, ¿y cuál es la deuda actual que tiene la Chifarb? La va a terminar de definir la justicia porque tenemos que ver cuáles son las facturas reales. Entonces, nosotros creemos que estamos en torno a los 700 millones de pesos, pero tenemos deudas por cobrar de más de 1.200 millones de pesos. Él estaba a cargo de todo. Él sabía absolutamente todo lo que estaba pasando. O sea, ¿no podría decir que las cuentas se manejaron a su espalda? Que hubo transferencia de dinero que él no conoció. No. Eso no es posible. No puede ser posible. Él sabía absolutamente todo lo que estaba pasando en la Chifarb. Según los estatutos de la Chifarb, el secretario ejecutivo, es decir, Matías Muñoz Becerra, y el tesorero, el alcalde de Valparaíso, tenían a cargo la contabilidad de los recursos. Televisión le pidió una entrevista a Jorge Sharp por su responsabilidad en el manejo de las platas, pero en vez de eso, nos envía un comunicado diciendo que jamás tuvo acceso a las cuentas para ejercer el cargo. Todo era con papeles. Todo había un papel que acreditaba, una factura, una guía de despacho, una orden de compra. Después ya no había orden de compra, no tenía acceso tampoco. O sea, entraban y salían platas sin ningún respaldo. Exactamente. Claudio trabajó como asistente contable en la Chifarb desde el 2020 hasta el cierre. Dice que en sus inicios la asociación trabajaba con cierto orden contable, pero que justo en 2021 hubo un cambio en la gerencia de administración y finanzas y que a partir de ahí, incluso se le restringe el acceso a información relevante para su cargo. No es regular. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un balance de lo que entra y de lo que sale. ¿Cierto? Y para eso yo tengo que tener registro, una orden de compra, algún documento tributario que me acredite de que estoy utilizando el dinero o cuando está ingresando el dinero. ¿Y eso no lo hacían? No lo hacían. ¿Puede haber existido una contabilidad paralela que solamente conocieran las personas más cercanas al núcleo que había formado Chifarb? Eso sería con el contador, con el otro contador, digamos, general. Es más grave aún la situación porque quienes pusieron esos recursos públicos, los municipios que hicieron las transferencias, hoy día no están teniendo ninguna garantía de cuál fue el paradero de los recursos que se entregaron y en qué se usaron. El 23 de septiembre del 2021, el alcalde Chifarb renuncia a su cargo aportando otro dato. No hubo asambleas de socios ni reuniones de directorio y por eso no tuvo posibilidades de conocer la gestión de Chifarb. Dos meses después, Germán Codina, segundo vicepresidente, envía su propia carta pidiendo una auditoría externa que nunca se realiza. Pero Codina y Chifarb solo se preocupan por las platas cuando estalla el escándalo Best Quality. Cabe destacar que los alcaldes Daniel Jadwe, Germán Codina y Carlos Cuadrado tenían cargos ejecutivos y además están en la escritura de la asociación. En jerga privada, eran dueños y gerentes. ¿Puedo decir yo, como dueño o socio fundador de una asociación supramunicipal, que no puedo tener acceso a las cuentas? Suena absolutamente absurdo, puede haber sucedido en la práctica, pero da cuenta de una negligencia muy relevante en la administración de esos fondos públicos. Por eso es que se ha sido tan crítico de esta forma de operar con consorcios entre municipios, sobre todo porque se regajan los controles y eso evidentemente siempre genera un margen y una posibilidad y un lugar donde puede haber actos de corrupción. Aquí estamos, con más fuerza que nunca, teniendo los problemas de los diferentes comerciales que son habituales en el mundo empresarial, pero que parece que si los tenemos nosotros son muy graves. Pero la Chifar funcionaba con recursos públicos que literalmente se llenaban de polvo. A fines del 2021, estos insumos se acumulan en una bodega de la Municipalidad de Recoleta, sin destino, porque para diciembre del 2021, decenas de municipios ya habían renunciado. Si le sobraron bienes de recursos que fueron transferidos desde el Estado, es porque esos bienes, por ejemplo un audífono, para la sordera deberían haber sido entregados a una persona. Y la pregunta acá es por qué quedaron guardados en bodegas y no fueron entregados justamente a los beneficiarios que deberían haber recibido esos implementos médicos. Llegó el alcalde un día y las chicas que estaban afuera le dijeron, alcalde, esto está vencido, esto es peligroso, ustedes vendan. Y a mí me consta porque yo estaba entregando lentes y él sabía que todos esos instrumentos estaban vencidos. Yo advertí, porque mi papá era diabético, que eso era sumamente peligroso. Según ex trabajadores de la CHIFARP, en enero del 2022, Daniel Jadwe y Matías Muñoz les habrían pedido vender estos glucómetros en 5.000 pesos cada uno. Como los insumos estaban vencidos desde al menos 2019, los compradores debían firmar un consentimiento informado. Entonces así, ellos se lavaban las manos en caso de que a las personas les pasara cualquier cosa. Desligaban a CHIFARP de cualquier problema que tuvieran. Claro, pero, ¿dónde están ubicados para poder comprar? Estoy en Conchalí, avenida Américo Vespucio, 1980. ¿Cuántas necesitas? Dos embalajes nada más. Mi bolicha es pequeño. Marcela y otros ex trabajadores de la CHIFARP también vendieron mascarillas a cambio de una comisión. La dirección de entrega era de una bodega pagada por Recoleta y cada embalaje contenía 40 cajas de mascarillas. Estos mensajes de WhatsApp demostrarían cómo se hacían negocios entre privados o con recursos públicos. ¿Cuánto aproximadamente calculas tú que se logró reunir por el concepto de ventas de todos estos insumos? Arriba de 38 millones de pesos. Imagínate que una compañera que vendió la mayor cantidad de mascarilla, de caja de mascarilla, se hizo como 10 millones de pesos y se compró una camioneta. Yo me hice 2 millones 400. ¿Por qué la CHIFARP hacía negocios con recursos públicos? Según ex trabajadores, el único registro de esas ventas estaría en un cuaderno de Matías Muñoz. Efectivo o transferencia, pero sí, fue en efectivo. ¿Y se entregaba boleta? No. Toda la plata que se recaudó en la venta de mascarilla, pañales, alcohol gel, termómetros que estaban en mal estado, toda esa plata fue en efectivo y se entregó a secretario ejecutivo. ¿No te lo pasaba a ti como asistente contable para que tú lo ingresaras en la contabilidad formal de la asociación? No. Ya. O sea, podríamos decir que efectivamente esos cerca de 40 millones no se contabilizaron formalmente dentro de la plata de la CHIFARP. No. O sea, que no hay ningún documento que lo acredite. No hay ningún documento que lo acredite, no hay un comprobante. Cuando estaban en plena venta reciben este correo electrónico. En él les recuerdan que deben mantener la más absoluta confidencialidad sobre los trabajos dentro o fuera de la CHIFARP o si no arriesgan acciones judiciales. ¿Por qué? Si operaban con recursos públicos y eso requiere la máxima transparencia posible. Se sintió como una amenaza. O sea, si ustedes dicen algo, ah, les vamos a poner una querella. Los vamos a demandar. Entonces tendríamos que estar callados nomás. En junio del 2022, la quiebra de CHIFARP era inminente. Desde abril había funcionarios que esperaban su sueldo y 23 su finiquito. Según varios, les pidieron firmar el documento, pero nunca les pagaron. Se hizo una reunión el 22 de junio, vía Zoom. Ahí donde el secretario ejecutivo dice que Daniel Jaude tenía la plata, que se había conseguido la plata para pagar todos los finiquitos y que iban a ser pagados entre el 30 de julio y el 5 de agosto. Nunca fue. Yo creo que nunca quisieron pagar, porque plata había. En la cuenta estaba la plata. Entre fines del 2021 y abril del 2023, las cuentas de la asociación habrían recibido al menos 160 millones de pesos. A eso hay que sumar unos 20 millones mensuales para pagar sueldos, según el ex contador. Pero cuando comienza a investigar la fiscalía, no se habrían encontrado más de 10. Es al menos sospechoso, porque hoy día estamos viendo que no quedan saldos en la cuenta corriente. No tenemos información para verificar en qué se utilizaron. Y parece sospechoso haber al menos transferido recursos antes de disolver la sociedad, justamente cuando aparece un lío judicial. La Fundación para la Salud Primaria pretende darle continuidad a propósito a lo que veníamos haciendo en la CHIFAR. ¿Puedo pasar en el 20? Adelante, por favor. El 26 de junio del 2022, los alcaldes Daniel Jadue, de Recoleta, Mauro Tamayo, de Cerro Navia, Gonzalo Montoya, de Macul, y Joel Olmos, de La Cisterna, entre otros, crean la Fundación para la Salud Primaria, OFUSALP. Nosotros lo que no vamos a tener es lucro. Una semana más tarde, la justicia ordena una segunda y definitiva liquidación y, por lo tanto, el cierre de CHIFAR. Es decir, durante al menos una semana, Daniel Jadue y Matías Muñoz están a cargo de ambas instituciones. Bueno, ya estamos muy, muy contentos porque hemos firmado alrededor de cinco convenios con organizaciones y sindicatos. ¿Alguno de los insumos con los que ustedes trabajaban en ACHIFAR fue llevado a FUSALP? Sí. Los glucómetros, se llevaron los computadores, se llevaron sillas, se llevaron escritorios, unas máquinas de ejercicios que estaban en el centro médico. Se llevaron prácticamente todo. ¿Y las cosas para la audición? Eso después pasó a FUSALP y pertenece a ACHIFAR. ¿Y eso te consta? Sí, absolutamente. Al 100%. Por eso también se investigan si insumos de la ACHIFAR pasaron luego a FUSALP. Como la primera funcionó con plata pública, los remanentes debían ser devueltos a los municipios de origen. Esta foto fue tomada en el laboratorio de la Fundación para la Salud Primaria, pero ahí aparece el equipo de ACHIFAR. Muchos de ellos trabajan hoy en FUSALP. A solo meses de su inauguración, el moderno laboratorio de FUSALP luce así. Intentamos ubicar a Matías Muñoz en estas nuevas oficinas. Aquí no hay logos de la Fundación y ya no invitan a pasar. Nos informan que Matías Muñoz presentó su renuncia y que la nueva secretaria ejecutiva es Camila Ríos. Según este comunicado, firmado por el alcalde de Macul, FUSALP financió su taller óptico y su fábrica audiológica con un préstamo. Pero cuando le pedimos las facturas por los insumos, nos contestan por WhatsApp que FUSALP no tiene nada que ver con ACHIFAR y que, para cualquier otra información, contactemos al liquidador, a los abogados o al fiscal. Matías Muñoz es cercano a Daniel Jado y Mauro Tamayo. Trabajó en los municipios de Recoleta y Cerro Navia antes de asumir un cargo en la ACHIFAR y aunque estaba siendo investigado por posible estafa y cohecho, fue nombrado también secretario ejecutivo de FUSALP. Según los antecedentes de la investigación penal, Matías Muñoz recibió pagos de ACHIFAR a través de su empresa Indus Corp antes de asumir los cargos ejecutivos en las fundaciones. Pero la empresa MZSPA, que es de su socio, habría seguido recibiendo fondos públicos cuando Muñoz estaba a cargo de la ACHIFAR. ¿Y eso siguió pasando hasta qué año más o menos? Bueno, eso fue... Bueno, yo entré a ACHIFAR en el 2020. Habrá sido hasta abril o mayo del 2021. Todas estas transferencias están siendo investigadas, igual que unas cinco, que se habrían hecho a Matías Muñoz desde la cuenta de la ACHIFAR y que no corresponderían a su sueldo. Fuimos hasta MZSPA en la comuna de Wynn. El supuesto proveedor de insumos es un local de sushi. Ahí, su dueño y ex socio de Matías Muñoz nos dice que no quiere hacer declaraciones. Ahí está el núcleo efectivamente de lo que es una posible conducta de fraude al fisco y, por lo tanto, el poder determinar si una persona estaba en conocimiento o no de que los dineros que tienen su origen público luego van siendo desviados hasta empresas que tienen fines particulares y propietarios particulares. Esa es la clave, el núcleo central de lo que debe investigarse para determinar si una persona tiene responsabilidad penal o no. Los alcaldes Carlos Cuadrado de Huechuraba y Germán Codina no acceden a nuestra solicitud de entrevista. Este último envía un comunicado explicando por qué la Municipalidad de Puente Alto se retira de la ACHIFAR pero no responde sobre su responsabilidad en el manejo de esta. Daniel Jadue, por su parte, dice en su comunicado como alcalde que las relaciones con la ACHIFAR se hicieron con estricto apego a las normas. Es mucho, mucho dinero el que está aquí en cuestión como para simplemente poder decir no sé dónde está, la verdad es que tengo que revisar mis balances. No. Ha pasado más de un año desde la quiebra de la ACHIFAR y el liquidador cifró su deuda en unos 1.291 millones de pesos con distintos proveedores, ex empleados y algunos de los municipios que fueron socios. Y aunque ya se cumplen dos años, desde el inicio de las investigaciones penales en este caso, la Fiscalía Centro Norte aún no formaliza a nadie. Las farmacias populares han sido en general una política pública muy exitosa que logró reducir significativamente el costo de los medicamentos para millones de chilenos. Por eso creemos importante cerrar este reportaje recordando que estas son anteriores e independientes de la asociación y para su funcionamiento nunca fue necesaria una entidad como la ACHIFAR.